Con esta función medimos la ganancia de corriente del transistor en continua y de paso verificamos que el transistor funciona correctamente. Los pasos a seguir son, con la rueda selectora seleccionamos la función NPN o PNP. Vamos a medir la ganancia del transistor BD138, el cual es un PNP. Además de la polaridad del transistor NPN o PNP hay que tener presente la conexión correcta de los terminales base, colector y emisor. En el transistor BD138 la base es el terminal de la derecha y el emisor el terminal de la izquierda. Se introduce el transistor en el zócalo del multímetro con la precaución de hacer coincidir cada terminal del transistor en el orificio que le corresponde. La lectura es la ganancia del transistor en continua. Si un transistor NPN se mide en la función PNP o viceversa, aparecerá una lectura nula. Igualmente sucede si la inserción de los terminales en el zócalo no es la correcta.